El ministro nos mintió y a la calle nos sacó. A ver, ha concluido una asamblea histórica importante en Arauco. Han participado alcaldes, concejales, dirigentes sociales de toda la provincia. Y se ha tomado la decisión, mira, de dar una señal. Se va a proponer mesas de diálogo, una asamblea ciudadana, cabildos comunales, cabildos provinciales. Y si el 21 de mayo no hay una respuesta en el saque presidencial, quedan dos meses para aquello. Se va a iniciar una etapa de movilizaciones. Hemos decidido participar en esta movilización que es corta, que es pequeña. Pero que va a marcar el signo de lo que Arauco va a hacer. Va a dialogar, va a esperar, va a tener paciencia. Pero si no hay respuesta, se va a movilizar. Por la mejora de la salud, por la mejora en el ámbito laboral, por los pescadores artesanales. Por las legítimas demandas por los mapuches. Pero particularmente porque Arauco tenga una ley que dé cuenta de la deuda histórica que se tiene con esta provincia. Esta toma de camino está basada fundamentalmente en dirigentes del sector salud que están pidiendo un cambio importante en la provincia de Arauco. Y la salida de la directora del Servicio de Salud de Arauco, que es la doctora María Rebeco. Pero además queremos que el gobierno escuche a Lota y Arauco. Y queremos construir la fuerza política y social que permita que el gobierno escuche a la provincia de Arauco. Que haya una ley especial, que sea considerada la ley de presupuesto. Pero también defenderla en la ley de zonas extremas, en la ley de pesca para defender los intereses de la gente de Arauco. Tenemos dos cefanes, el de Tirúa y el cefán de Los Álamos, que el 90% está construido. Un 90% de están compradas las cosas y lleva tres años y todavía no se echan a andar. El tema del hospital de Cañete, que es un tema gravísimo, son 24 mil millones de pesos que están en estos momentos prácticamente echados a la basura. No hay reconstrucción, el tema del hospital de Curranilagüe, que también llevan dos años sin ser construidos. Entonces aquí tenemos una serie de temas y por lo tanto lo que estamos diciendo ahora en estos momentos es que la denuncia la hacemos pero con movilización. Y queremos resultados. Resultados ahora y ya. ¡Eco, eco, eco! ¡Fuera la Rebeco!